Muchos vacacionistas nacionales no salieron fuera del país. Los importadores de productos dejaron de traerlos y no se pueden adquirir insumos, por lo que no hay dólares en el sistema interbancario. Y si los hay, falta una política de Estado para que los adjudique correctamente. Eso resulta que muchas personas acaparan a moneda extranjera, especulan y hasta mantienen un mercado paralelo que el Banco Central de Honduras no permite y lo prohíbe. Sí, mire, es importante mencionar que el sistema financiero en este momento ha quedado corto con dólares. Y esto realmente no es bueno, porque si usted va en este caso al sistema financiero, hay muchos bancos que no le generan o no le dan la divisa. Y esto para el inversionista, para el micro, pequeño y mediano empresario, que quiere traer materia prima o suministro para la elaboración de sus productos aquí en Honduras, en el sistema, allá a nivel internacional no le van a aceptar la empira, le tienen que aceptar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una incertidumbre, porque yo voy realmente al sistema financiero y me dice, no hay dólares, entonces eso me da un stop a mí como inversionista. Entonces, esto no genera inversión, esto más bien atrasa la inversión. Si algo positivo tiene es que el Estado ha tratado de dosificar la entrega en la divisa, porque existen reservas suficientes, pero no para gastarlas en productos suntuarios, sino para fortalecer el empira frente al dólar. Lo que sí es cierto es que debe seguirse una serie de recomendaciones para evitar que se disparen las reservas que superan los 15 mil millones de dólares y no se devalúe la moneda, lo que es para muchos quizás la mejor oportunidad para aumentar sus ingresos sacrificando al pueblo que pagará más por menos. Para no ir dos o tres veces al banco a comprar dólares y no estar al límite de no tener divisas para poder afrontar sus respuestas, entonces usted viene y empieza a comprar dólares con anticipación. Entonces, por un lado tiene que ya no hay libertad de compra y venta de dólares por los bancos y por las casas de cambio. Número dos, ya tiene techos en las ventas de la divisa. Sumado a esto, lo peor que le puede pasar a un escenario económico es la especulación. La especulación hace que el empresario empiece a comprar con anticipación divisas que va a ocupar en el futuro. Entonces, todo esto aumenta la demanda. Ojalá exista orden y seriedad en las subastas diarias de divisas, porque no se debe justificar su venta como un negocio para pocos, por encima de las mayorías. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les deseamos felices vacaciones de Semana Santa.